La feroz pelea entre Morena y Jorge Real Cartón lleno, Loli Antoniale opinó sobre la feroz pelea entre Morena y Jorge Real La terrible guerra mediática entre Morena Real y su padre, Jorge Real, está más caliente que nunca Cada hora que pasa la joven busca sacar de las casillas a su padre con todas las estrategias posibles Si bien hasta ayer lo venía tolerando, todo estalló cuando su hija viralizó un audio en donde la amenaza y trata de lo peor a los cordobeses Totalmente sacada, Morena dudó en sacar a la luz el peor costado del presentador de intrusos, quien debió expresarse por las redes sociales en consecuencia de las fuertes críticas por sus palabras Las palabras violentas y desafortunadas Allí es cuando apareció Loli Antoniale, expareja de Real y hasta ahora totalmente apartada de este asunto Para apaciguar las aguas, la modelo intentó llamar a la reflexión a la joven, ya que tuvo una muy buena relación con ella mientras estuvo con su padre Deseo de todo corazón que Dios te haga encontrar la calma y claridad para superar situaciones difíciles que nos presenta la vida Siempre recuerda momentos bonitos. Que el enojo y la maldad no se apoderen de ti Que reina el amor y paz en tu familia Escribió la diosa con la intención de calmar a Morena Por su parte, a través de su cuenta oficial en Twitter, el conductor de América Televisión afirmó, solo aclarar Cuando hablo de los cordobeses lo hago del entorno de mi hija Algunos detenidos por graves delitos y muy cercanos a Morena Integrantes de una red delictiva muy poderosa y peligrosa que está detrás de esta extorsión Todo lo demás era un padre angustiado Disculpas Por último dejo en claro las consecuencias legales que tendrá la reacción de su hija Soy víctima de la peor de las extorsiones Con gente que amo Por eso guardo silencio Tengo todas las pruebas Pero es la justicia la que deberá actuar Cualquier cosa que haya dicho fueron palabras de un padre desesperado por rescatar a su hija de un entorno delictivo Por eso guardo silencio